Miguel Cabrera sobrepasa a Rod Carruz y en estos momentos es el latinoamericano número 3 entre los máximos hitadores en toda la historia de Grandes Ligas. De cómo le fue a Miguel Cabrera la semana que recién concluyó, estaremos hablando en este programa Miguel Cabrera cita con la gloria en los próximos minutos. Hola, soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Béisbol. Miguel Cabrera pudo en la jornada del domingo 26 de junio sobrepasar a Rod Carruz en el listado entre los máximos hitadores de la Grandes Ligas y ocupar el puesto número 27 en este prestigioso listado. Fue a la altura del noveno episodio del juego en el que enfrentaron los Tigres de Detroit a los Deimos Macks de Arizona cuando Miguel Cabrera pudo conectar un envío de Michael Larson consiguiendo así su hit número 3.054 en su carrera de 20 temporadas dejando atrás a Rod Carruz y adueñándose el puesto número 27 en el listado de los máximos hitadores en toda la historia de la Grandes Ligas. De igual manera está ubicado ahora como el tercer jugador latinoamericano en coleccionar la mayor cantidad de imparables en el béisbol mayor. Solamente detrás de Albert Pujol quien tiene 3.323 inatrapables para este momento y de Adrian Beltré que se retiró con 3.166 incogibles. A Miguel Cabrera le fue relativamente bien en lo referente al renglón ofensivo en la semana que terminó el pasado domingo 26 de junio. Tomó parte en seis encuentros de los Tigres de Detroit quienes apenas pudieron ganar dos de esos seis desafíos mientras que Miguel estuvo alineado en los encuentros. Miguel consumió 24 turnos oficiales al bate conectando siete indiscutibles para fijar un promedio de bateo de 292. Si bien no pudo anotar carreras ni conectar extra bases en los juegos en los que tomó parte la semana pasada pudo remolcar una gallita y también tomó una base por bolas. Concluido entonces el desempeño de Miguel hasta la semana anterior estos son los números que acumula para la presente temporada de 2022. Miguel Cabrera ha participado en 62 juegos de su equipo los Tigres de Detroit hayendo acumulado 226 turnos al bate en los cuales ha producido 67 indiscutibles para fijar un promedio de 296 ha conectado siete dobletes y tres cuadrangulares ha pisado la registradora en 16 oportunidades y tiene 23 carreras empujadas su OVP está en 335 su Slugging en 367 y su OPS en 702 presenta un Word de 0.1 ahora pasaremos como normalmente hacemos en todas las semanas en nuestro programa Miguel Cabrera Sienta con la Gloria a revisar cuál ha sido el movimiento que ha tenido Miguel Cabrera en alguna de las más importantes estadísticas ofensivas a tenor de lo logrado en la semana anterior como señalamos Miguel Cabrera tomó participación en seis encuentros de los Tigres de Detroit con lo cual llega a 2649 desafíos en las grandes ligas empatando en el puesto número 38 a Joel Morgan al mismo tiempo está ahora ubicado a cuatro juegos de empatar en el puesto número 37 al japonés Ishiro Suzuki quien pudo jugar en 2653 desafíos con los 24 turnos oficiales al bate que pudo lograr Miguel Cabrera en la semana anterior arribó a 9,851 turnos oficiales al bate ocupando el puesto número 35 en este renglón en el puesto número 34 está Reggie Jackson quien consiguió 9,864 turnos oficiales al bate como Miguel Cabrera no tuvo carreras anotadas en la semana anterior permanece con 1,521 anotaciones en su carrera de 20 temporadas en las grandes ligas valios para estar en el puesto número 66 en la estadística histórica de los máximos anotadores en las grandes ligas se sitúa a tres carreras anotadas de empatar en el puesto número 64 a Adrián Beltrán y a Tom Brown en lo referente a los incogibles ya lo decíamos al principio de este programa que Miguel Cabrera pudo superar a Rob Caru en el puesto número 27 entre los máximos anotadores en toda la historia del béisbol mayor recordemos entonces que Miguel llegó a los 3,054 hits con lo que está en solitario en el puesto número 27 de la estadística pero a un solo imparable de empatar en el puesto número 26 a Ricky Henderson quien pudo acumular 3,055 hits en sus 25 temporadas en las grandes ligas también está bastante cerca Craig Villo quien en 20 temporadas pudo conectar 3,060 imparables valios para ocupar el puesto número 25 de este renglón ofensivo por lo que Miguel se encuentra solamente a 6 hits de empatar ese puesto número 25 entre los jugadores con la mayor cantidad de imparables en toda la historia de las grandes ligas con los 7 imparables que conectó Miguel Cabrera la semana anterior ya acumula 5,207 bases alcanzadas permanece en el puesto número 17 entre los jugadores que han podido coleccionar la mayor cantidad de bases alcanzadas pero ya solamente a 14 de empatar en el puesto número 16 a Dave Winfield el miembro del salón de la fama que en 22 temporadas que pasó en las grandes ligas pudo coleccionar 5,221 bases alcanzadas Miguel Cabrera permanece con 604 dobletes en su pasantía por las grandes ligas al no haber podido conectar ninguna conexión de dos bases la semana pasada ocurre el puesto número 16 entre los jugadores con la mayor cantidad de dobles en la MLB en el puesto número 14 a un solo doblete de Miguel se encuentran los miembros del salón de la fama Paul Molitor y Paul Wanner quienes pudieron conseguir 605 dobletes situación similar pasa con el renglón de cuadrangulares tiene bastante tiempo Miguel Cabrera estacionado con 505 cuadrangulares en su estadía por las grandes ligas con ello ocurre el puesto número 27 entre los máximos honroneros en las grandes ligas sigue a cuatro vuelas cercas de poder empatar en el puesto número 26 a Gary Sheffield quien en 22 zafras en el béisbol mayor pudo descargar 509 batazos de vuelta completa en materia de carreras empujadas con la carrerita que pudo fletar Miguel Cabrera en la semana pasada ya está con 1827 carreras empujadas con lo que sigue ocupando el puesto número 21 entre los máximos remolcadores en las grandes ligas pero ya solamente ubicada a una sola carrera empujada de poder empatar en el puesto número 20 al miembro del salón de la fama Al Simon quien en 20 torneos igual que Miguel pudo traer a la goma 1828 carreras con el pasaporte gratis que recibió Miguel Cabrera en la semana pasada ya arriba a 1211 bases por bolas ocupa el puesto número 59 entre los jugadores que han recibido la mayor cantidad de boletos en toda la historia de las grandes ligas en el puesto número 58 está Dave Winfield quien pudo recibir en sus 22 torneos en el rival mayor 1216 bases por bolas en la referente al departamento de ponches Miguel Cabrera se ponchó en 6 oportunidades en los juegos de la semana anterior de esta manera ya arriba a 1994 ponches en su carrera con ello ocupa el puesto número 7 en esta no tan distinguida categoría y se encuentra a 9 ponches de empatar en el sexto lugar a Andrés Ganarraga quien fue ponchado en 2003 oportunidades en las 19 temporadas que pudo jugar en el béisbol mayor los 7 hits que conectó Miguel Cabrera la semana pasada todos fueron sencillos de esta manera ya acumula 1928 sencillos en las grandes ligas válido para estar colocado en el puesto número 63 de la categoría en el puesto número 62 está el miembro de la segunda de la fama Roberto Alomar quien pudo acumular 1930 sencillos en sus 17 temporadas en la gran carpa y obviamente como Miguel Cabrera no conectó ni dobletes ni cuadrangulares ni mucho menos triple en la semana anterior permanece con la misma cantidad de extra bases en su carrera específicamente con 1126 extra bases con ello ocupa el puesto número 17 entre los jugadores que han podido acumular la mayor cantidad de extra bases en toda la MLB recordemos que en el puesto número 16 está la actriz Speaker quien pudo coleccionar 1131 extra bases para la presente semana los Tigres de Detroit y Miguel Cabrera tienen programado cinco encuentros a realizar dos como visitantes y tres como home club en primer término viajarán a la ciudad de San Francisco a enfrentarse contra los gigantes desde el día martes 28 hasta el miércoles 29 de junio posteriormente recibirán en el Comerica Park a un rival de su división los Reales de Kansas City en serie de fin de semana desde el viernes primero de julio hasta el domingo 3 de julio ojalá que Miguel Cabrera sea titular en la mayor parte de estos cinco encuentros que acabamos de describir de manera tal de que pueda seguir acumulando marcas en lo referente a los importantes departamentos ofensivos que acabamos de comentar lo más importante en todo caso lo hemos repetido siempre es que Miguel Cabrera se ha mantenido sano y de manera constante en la alineación de los felinos recordemos que los Tigres de Detroit hasta el momento han jugado 72 encuentros y Miguel ha tomado parte en 62 de esos desafíos mientras que Miguel se mantenga sano y se mantenga dando palo y con contacto en los distintos encuentros en los que toma parte seguramente será tomado en cuenta para una eventual convocatoria al juego de las estrellas les recordemos se efectuará en Los Ángeles el próximo 19 de julio en el estadio de los Doyers si Miguel Cabrera puede definitivamente ser convocado a este clásico de mitad de temporada será la decimosegunda vez en su carrera que recibe tal privilegio estaremos pendientes entonces de cómo le estará yendo Miguel esta semana que recién está por comenzar y veremos cómo se va acercando poco a poco a su cita con la gloria que lo llevará seguramente al final de su carrera a tener una placa en Cooperstown si les gustó el video le alegro que por favor le den un like al propio tiempo les invitamos a que se suscriban a nuestro canal Notas de Baseball y que dejen a la campanita para ser notificados los videos como que acabamos de disfrutar igualmente les comentamos que tenemos activa nuestra cuenta en Patreon y que en la descripción de este video dejaremos un enlace para que aquellas personas que quieran a bien donar en beneficio del soporte de este proyecto Notas de Baseball lo puedan hacer soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Baseball hasta una nueva oportunidad de este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!